Amigos, estamos transmitiendo desde Mexicali TV para todo el mundo En lo que es la inauguración de las instalaciones Y sobre todo, el hecho de recibir a amigos que vienen con mucho gusto a saludarnos Invitados, no tan especiales, pero si muy especiales Aquí tenemos las instalaciones ya listas para empezar a trabajar En lo que es Mexicali TV para todo el mundo Entre los buenos amigos que nos visitan está el licenciado Salinas Hombre que realmente viene realizando una labor importante Exhibiendo al gobierno de tanta tarugada que hace Pero sobre todo, la corrupción, licenciado Muchas gracias, primero que nada felicitarles por este nuevo proyecto que están emprendiendo Yo creo que aquí va a salir algo muy importante Se tienen que llevar a cabo logros Y pues felicitarlos y enhorabuena, les deseamos lo mejor de este proyecto Muchas gracias, bienvenido y buen provecho Aquí tenemos para que consuman, se alcolicen este día Y empieza también el Ambigu También tenemos a don Rafa Durán, uno de los socios y compañeros Con su programa Reporteros en Movimiento Rafa, esta idea se logró Pues llegamos a la conclusión de una ilusión que teníamos en mente Varios reporteros y periodistas Pero estamos esperando la pista que quedaste por cumplir a las 4 de la tarde Ya son 4.20 y no ha llegado la pista Pero, pues ahí para... Pues para hacer más hambre, ¿no? Para hacer más hambre Aquí lo que en un momento se había planteado en varios reporteros, periodistas Pues ya llegó la culminación de ese proyecto Incluso, pues está invitado Modesto Ortega, el colaborador Mario Martínez, Joe Villalobos Usted, este, Manuel Valenzuela Vienen los muchachos que están en San Quintín Y este jovenazo, Edgar Lepe Que está con la tía Chole Y por supuesto, Reporteros en Movimiento Y los que se vayan incorporando a este nuevo proyecto, ¿no? Bueno Bien, aquí Tenemos, tenemos otro compañero Preséntanoslo, porque también va a colaborar contigo, ¿no? Viene... Buenas tardes Miguel Rubalcaba de Baja California A sus municipios que es de... Se transmite en Canal 66 Mira, para que vea la hermandad que hay entre periodistas, ¿no? Sí, cómo no Pero no entre medios de comunicación, ¿verdad? Ah, pero pues... Así es, pues Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes compañeros Felicitándolos por el nuevo proyecto Que empezamos Esperemos que Mexicali TV Quede para largo tiempo Y es para todo el mundo Felicidades y enhorabuena para todos nosotros Pues aquí siguen llegando compañeros y amistades Está, aunque no quiera dar información El enfermero por excelencia, el doctor Y amigo, mi tocayo Fernando Fernando Felicitamos a todos por este proyecto Que unidos todos se va... Va a ser un éxito Felicidades, pocas palabras Bien, aquí tenemos a Arma Roca Bueno, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien aquí Ya degustando, ¿verdad? Aquí acompañándonos Esperemos tener la oportunidad de platicar más tarde Porque también queremos que te buenas a este proyecto Muchas gracias Y aquí tenemos más amigos Está llegando uno de los que nuestros entrevistados En la otra empresa Señor Alex Aires y su hija Un extraordinario hombre que maneja lo que es Este tipo de trabajo A mano, muy interesante Y su hija, excelente deportista De las cuales ya, más adelante Vamos a tener una entrevista con ustedes nuevamente Bienvenidos Y pásenle, pásenle porque ya está esto empezando Bueno, pues tenemos por aquí a otros compañeros Al señor Martínez Mario ¿Cómo va todo esto? Ah, pues muy bien, muy bien Bien, aquí ya empezamos con las pizzas Y pues ya estamos viendo mucha gente Que está aquí con nosotros acompañándonos Y se espera algo bueno Ya en esta nueva empresa que estás tú Rafael Durán, Modesto Ortega, tu servidor Y los colaboradores de Pues yo, Gustavo Y el deseado José Preciado Y Miguel Rubacaba Que también viene aquí con Rafael Durán Por todos ustedes Y a ver que sale Pues bien, ustedes Que vicura Son tres pizzas Creo que faltan más Ah, pues ahí están Qué bueno que las escondieron Para que nos toque algo Las trae, las trae usted, ¿verdad? Amigo ¿Quién trae las pizzas? ¿Dónde estás? Tú las traes, ¿verdad? ¿Su nombre? Mi nombre José Preciado José Preciado Ok ¿Pero quién trae las pizzas, carajo? ¿Tú las traes? Patrocinador oficial Excelente Este, agradeciéndoles a pizzas Mangamos Mangamos pizzas Sí Estas pizzas Nos hizo el favor De enviarnos El señor Enrique Duarte Dime la verdad ¿Enrique Duarte o Javier Duarte? No Enrique Duarte Quique Duarte A través de Javier A Javier de Javier Sí, a través de él De los remanentes De los remanentes Ellos también tienen allá en Tijuana Ese tipo de negocio A la franquicia La franquicia Y pues bueno, les agradecemos mucho su atención ¿Qué nos trajo por aquí? ¿Nos puede informar? Pues una variedad Hubo cinco De las más vendidas De la vegetariana La de peperón Y tres italianas Para que las degusten Y pues yo creo que Para echarnos aquí un ¿Cómo se llama? Un coffee break, ¿no? Claro que sí De la apertura aquí De la televisora ¿Dónde están ustedes Este, ubicados? Pues hay diferentes puntos Aquí en Mexicali Y ahora sí Por los principales Bulevares Y las principales avenidas Aquí en Mexicali ¿Me puede dar alguna dirección? Pues Porque creo que nos traen ahorita De lo que es aquí cerca Con rumbo a la comandancia, ¿no? Ahí tienen ustedes Donde está El centro comercial Una mega Sí, un poquito Aquí donde está El centro comercial El Soriana Ahí está Es por eso que llegaron Y está Aquí cerca, ¿no? Pues gracias Gracias por habernos Bueno, habernos venido Sí, pues Vamos a seguir regresando Y tenemos la oportunidad A ver si nos invitamos A un programa Para que nos hablen bien De este tipo de productos De los ingredientes Y que no Pues la frescura De lo que es el producto Y la demanda, ¿no? Que no eres bien gato por liebre, ¿verdad? Así es Sí La calidad Gracias Gracias Seguimos aquí por aquí A ver A quién más tenemos Tenemos a Ah, a nuestro amigo Joe Joe Villalobos Quien realmente se Se lució En el arreglo En el arreglo De este lugar Fue el que se manejó En la pintura Un maestro para pintar Joe ¿Cómo te sientes? Gracias, Fernando Yo creo que Hoy es un día especial Para Para el equipo aquí De Micali TV Para todo el mundo Yo creo que vamos a hacer Una competencia libre Y sana Hacia los demás medios Hacia los demás medios Gracias por ver el video.